Hola y bienvenido. Este vídeo va de tres cosas. Primero de Halloween, segundo de una mudanza que acabo de hacer y tercero de alumnos enfadados en Udemy. Sobre Halloween, a partir de este próximo lunes 26 de octubre empieza la semana de Halloween en curso de desarrollo web y finalizará el próximo domingo, que es el día 1 de noviembre. Así que durante toda esta semana estarán todas las membresías de la plataforma con grandes descuentos y tendremos muchas ofertas a lo largo de la semana. Si te interesa acceder a cualquier material, a cualquier membresía, pues aprovecha esta semana porque es la semana donde van a estar los precios más bajos de prácticamente todo el año. Segundo, una mudanza. Me acabo de mudar. Hace 20 años que llevaba viviendo en un pueblo cerca de Igualada, que estoy seguro que muchos de vosotros ya conoceréis. Yo estoy ubicado en España, en Cataluña y en Barcelona. Dentro de Barcelona estaba en un pueblo que se llamaba Piera y está muy cerca de Igualada, que es donde ha habido el brote de COVID más grande de prácticamente toda España. Entonces, bueno, hace poco, hace una semana me he mudado y me he venido a la playa, justamente a Tarragona. Sigo en Cataluña, pero me he ido un poquito más hacia abajo, hacia la comunidad valenciana. Y, bueno, estamos en una casa delante de la playa, muy contentos. Y, bueno, sobre todo es porque nos hacía falta una casa más grande. Ya la casa se nos quedó pequeña. Somos cuatro, mi mujer, mis dos hijas y yo, y dos perros. Y ya la casa se nos había quedado pequeña. Entonces decidimos mudarnos y estas dos últimas semanas, por eso he estado más desaparecido, he tenido que hacer, bueno, toda la mudanza y todo lo que conlleva, pues, un traslado de este tipo. Y, finalmente, los alumnos enfadados en Udemy. Por lo menos dos alumnos enfadados. Obviamente, sin motivo. Yo siempre atiendo a todos los alumnos de mis cursos de la mejor forma que puedo, siempre que son alumnos que han pagado por el servicio, por lo menos, o que tienen acceso con mi consentimiento a mi material, no a los que tienen acceso sin mi consentimiento. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que yo publiqué un curso, el curso de Laravel 8 y Jetstream con InerteJS en Udemy. Este curso es muy bueno, está actualizado, tiene todo lo último de Laravel 8 junto con Jetstream, utilizando el stack InerteJS. Y hay dos personas, una Lucas Acuña y la otra, lo veremos ahora, que es este chico de aquí, Aurelio, que se han enfadado. ¿Por qué se han enfadado? Bueno, porque yo, como tengo un curso, que es justamente este curso, Academia de Cursos Online con Laravel 7, que lo tengo, todos los cursos están en mi plataforma y también en Udemy, este curso de aquí lo quería hacer mucho más largo. Lo que pasa es que lo he ido actualizando hasta que ha aparecido Laravel 8. Y en Laravel 8 hay muchos cambios. Entonces lo que he querido hacer ha sido a todos los estudiantes que estaban en el curso de Laravel 7, en este de aquí, darles acceso gratuito a este curso, porque creía que era lo mínimo que podía hacer con ello, ya que no iba a actualizar el curso de Laravel 7 porque muchas cosas dejan de funcionar tal y como las conocíamos. Entonces decidí, pues, justamente hacer eso, darles acceso gratuito a este nuevo curso. ¿Qué pasó? Lo de siempre, un listo, llamémosle así, porque al final es lo que es, una persona que no tiene principios, cogió el cupón que yo había entregado a estos estudiantes y lo compartió en redes sociales. Pues nada, en un día habían mil estudiantes en el curso. Yo no voy a dar soporte a mil estudiantes en el curso que no han pagado por el curso porque es que no tiene sentido, ni voy a perder tiempo con ellos. Yo pierdo tiempo con la gente que yo le doy acceso gratuito a mis cursos. Si yo te doy a ti acceso gratuito y el curso tiene soporte, te doy soporte. Porque sí, porque yo me he visto por los pies y atiendo a todo el mundo que yo quiero atender y que yo he dicho que voy a atender. Pero no voy a atender a aquellos que han accedido, sin mi consentimiento, a mi material de forma gratuita y que es que encima me exigen que yo les tengo que ayudar. O sea, como de forma obligatoria. No de eso nada. Entonces esta valoración de aquí, de Lucas Acuña, viene por eso. Ha hecho que el curso tenga una valoración de 4 estrellas, de 3,9. Una valoración sin sentido. Pero bueno, es una persona enfadada que accedió al curso, se descargó el material, puso un comentario negativo. Después de que yo lo hubiera ayudado, ahora os enseñaré las preguntas que tuvo y la ayuda que yo le di. Y finalmente pidió el reembolso y me dejó esta valoración antes de irse como regalo. Esta concretamente es la conversación con Lucas Acuña. Hace 5 días se me decía, buenas noches, tengo el siguiente problema, cuando ingreso al dashboard me sale este error. Y yo le respondí y le dije, buenos días Lucas, asegúrate que en archivo config.jetstream tienes deshabilitada la funcionalidad de equipos ya que nosotros no lo utilizamos y él es que lo había habilitado sin que nosotros lo hubiéramos hecho. Bueno, una cosa que puede pasar. Luego me hizo una consulta más, le respondí y después de todo lo que yo le respondí, justamente aquí, me hizo un comentario diciendo, bueno, que básicamente me decía que no tenía principios porque no quería ayudar a otros compañeros que estaban en el curso. Y no me dio tiempo a responderle porque directamente me bloqueó, me puso la valoración negativa, me dijo que iba a pedir el reembolso y que era una mala persona en definitiva. Y le estaba respondiendo que, bueno, que yo hago esto en una parte por dinero. ¿Por qué? Porque a mí me lleva mucho tiempo hacer este tipo de material. Yo llevo 10 años trabajando como programador. Cuando empecé a aprender yo, lo que hacía era pagar por este material para que me sirviera para poder aprender y encima, si podía, valoraba positivamente si me había seguido de ayuda. Lo que nunca haría sería valorar a un instructor de forma negativa cuando a mí me ha ayudado en pocas horas, saliéndose de temas del curso que no estábamos cubriendo como los equipos, simplemente era ayudar a la gente, como hago siempre. Y, bueno, y por ese motivo, pues nada, deja una valoración de una estrella, pide el reembolso y deja el curso diciendo que no estoy ayudando a otros usuarios, a otros estudiantes. Pero, bueno, el motivo es ese. El motivo simplemente es que si yo no doy consentimiento y no doy un cupón gratuito para que sean otros usuarios y esos usuarios acceden, yo lo que hago es lo que hice aquí, que es coger y enviar un mensaje a todos. Es decir, el pasado viernes envié un cupón de descuento a todos los estudiantes del curso Academia de Cursos con Laravel 7, alguien lo compartió en redes sociales y ese no era el propósito del cupón. Quiero aclarar que solo recibirán respuestas. Mis dudas los estudiantes que estén suscritos en el curso Academia de Cursos con Laravel 7 o que hayan comprado el curso. Por favor, dejemos el sistema de preguntas. ¿Por qué hago esto? Porque una persona, justamente este chico de aquí, en tres horas me puso seis preguntas. En tres horas. Y es una persona que había cogido el cupón sin mi consentimiento. Y encima me reprochaba que no tengo sentido, se reía un poco aquí con el jaja este típico de persona que no respeta el trabajo de los demás. Y me decía eso, que si lo hago así, que mejor no lo haga. Ya le digo, hazlo tú. Hazlo tú. Creas un curso gratuito, lo compartes y le das soporte a miles de personas. A ver qué pasa. Sí, a lo mejor ahora hay dos dudas. Yo en mi plataforma también tengo dudas. Tengo otros cursos y también tengo mi trabajo como programador. Aparte que yo no tengo que invertir tiempo en personas que han accedido al curso sin mi consentimiento. Que no sea culpa de ellos. Porque no es culpa de ellos. Ellos han visto un cupón gratuito y lo han utilizado. Está bien. Podría haber bajado el curso y haberlo eliminado y no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Porque esto me va a servir para que yo no entregue más cupones gratuitos en Udemy porque Udemy no me da control sobre los cupones gratuitos. No puedo eliminarlo una vez está activo. Entonces ya directamente dejo de crear cupones gratuitos en Udemy. Pese a que a mí me gustaría hacerlo más adelante, pero no es posible. Lo haré en mi plataforma de cursos cuando tenga que hacerlo y ya está. Entonces estas son las tres cosas de hoy. Halloween. Recuerda que desde este lunes hasta el próximo domingo estaremos con grandes descuentos en todos los planes de cursos de desarrollo web. Que aquí sí que tengo control total y puedo gestionarlo a mi gusto. El tema de la mudanza. De que ahora estoy en Tarragona y ya me he aposentado. Vuelvo otra vez a tomar los cursos. Tengo un curso preparado con Laravel 8 y con Vue 3. Para ver cómo comunicar estos dos proyectos de forma aislada. Dos proyectos separados. Comunicarlos vía HTTP con Laravel Santum. Para hacer la autenticación de forma segura a través de tokens. Y bueno, un proyecto que te pueda servir de base para tus futuros proyectos si te interesa seguir trabajando con esto. Y luego finalmente los dos estudiantes enfadados de Udemy, que uno es Lucas Acuña, que directamente no me dejó replicarle. Y por eso quería hacer este vídeo para mencionarle y decirle que no tienes razón. Porque yo doy soporte a todo el mundo al igual que le di soporte a él. Pero siempre a todo el mundo que haya pagado por mi material o que yo le haya dado acceso gratuito. No a quien otra persona le haya dado acceso sin que haya tenido mi consentimiento. Recuerda que esto lo estoy diciendo porque podría haber eliminado el curso en Udemy y no pasa nada. Era un curso que no había comprado nadie todavía. Y decidí dejarlo para que todos los que habían accedido lo pudieran disfrutar. Si llego a saber que hubiera pasado esto, obviamente lo hubiera eliminado. Lo hubiera volvido a crear y no habría dado ningún cupón gratuito. Gracias por tu tiempo. Gracias por aguantar este rollo. Espero que te encuentres muy bien. Y nos vemos en los próximos cursos de Cursos de Servio Web. Un saludo.